Música Seguimos con más de En la Web, vamos a chequear de inmediato esa encuesta que está actualizándose con sus votos y comentarios, dice así, esa es la encuesta en el Twitter y bueno en este caso es un pronunciamiento Vamos a chequear lo que dicen en la web, en este caso la eurodiputada Beatriz Becerra en el Día Internacional del Migrante pido una política migratoria racional, eficaz y respetuosa con la legalidad internacional Que se apliquen las leyes a todos por igual, sin privilegios ni discriminación, esto pues en torno al Día Internacional del Migrante Bien y continuamos con más, este martes 18 de diciembre se celebra, como ya hemos comentado el Día Internacional del Migrante, por ello es una mención o una etiqueta que está trending en la web y en todas las redes sociales Vamos a leer más comentarios en torno a lo que se está comentando sobre este tema Día Mundial del Migrante para la región de Lima desde abril de 2018 a septiembre de 2018 hubo una tendencia exponencial de migrantes venezolanos llegando en el último trimestre A 142.592 venezolanos informa Migraciones Perú vía el comercio, citando pues esta información que ha salido en este diario peruano Otro usuario con la misma etiqueta para recordar que las personas no salen de sus territorios por gusto o por placer Nuestros hermanos venezolanos están en Colombia porque no tienen más opciones, nosotros hemos salido hacia otras partes del mundo por más de 5 décadas, ya lo vivimos Lo dice este usuario, eco republicano dice los refugiados son personas, huir de la guerra no es un delito Día Internacional del Migrante, esto es lo que está trending Pero nosotros pues hemos llegado al final de En la Web, no sin antes dejarlo con un video muy simpático de la ex primera dama Michelle Obama Que muestra su sentido del humor y por qué aún y cuando ya no está en la Casa Blanca sigue captando la atención de los medios y de las redes Será hasta mañana Mrs. Claus says, I cannot dance Anybody else? She says, stand up, dance with Mrs. Obama Seiya none of the next Siyaיים ¡Suscríbete! Apost ї titulando